Hola a todos, soy Puff y Miguel estamos en la parte 36 de los Sims 4 Esta vez con Anne y Eric y como recordareis en la ultima vez que estuvimos con ellos Una persona llamada Candice Everdeen Si, pues vino a esta familia Es una persona pues se le ve humilde y demás Viste un tanto extraño para este ambiente Vale, no muy... Pero en realidad ha venido, no se porque Pero va a acabar siendo por razones La amada de... Un momento, perdonadme A ver si tu... Vale, va a ser la amada de Ángel A acabar haciendo Y bueno, de eso vamos a tratar sobre todo en este episodio Anne... Bueno, mientras tanto, Anne Tiene que alcanzar el nivel 3 del piano Pero tienes que componer tonadillas Una tonadilla te queda Compone una sola más y ya está Pero mientras estos dos... Eh... ¿Dónde está Candice? Vale, Ángel a Candice Eh... ¿A la edad del día? Eh... Vamos, Eric ha obtenido las siguientes piezas de mejora Piezas para mejora común Vale... Lo que vamos a hacer va a ser Hacerle un cambio de look a Candice Creo yo Un... Uno más... Más adecuado para esto Motivar Vale... Y pues si vamos a hacer eso Porque digamos que está aquí Y ya... Ese ropa no... No es para... Para esto... Eh... También otra cosa que quiero decir Es que... Podéis encontrar... Si se interesa la casa como está en este momento ahora Si la queréis... Podéis descargarla... Vale... En la galería... Eh... La he subido hace un poco... Eh... Bueno... Ahora que estoy grabando... Pero cuando estéis viendo este vídeo no... Eh... El caso es que... Pues eso... Eh... Ya la podéis descargar en este estado si queréis... Y bueno... Vamos a hacerle un cambio de look a... A... A Candice... Eh... Candice también... Hay que decir... Pues... No es que sea muy... Femenino y demás... Pero bueno... Eh... El pelo... Yo creo que le voy a poner más o menos... Lo mismo... Una trenza... La trenza le queda bien... Le queda bastante bien la trenza... Eh... Ahora... Le... Un poquito de maquillaje... Pero muy poco... Tampoco mucho... Yo creo que así... Y un poco los labios... Ya está... Eh... Así... Escudos... Vale... Así... No está mal... Eh... Formal... Formal... Sí que va a llevar algo más... Bueno... Así... Y un poquito de... De esto de ojos... Vale... El pelo informal... Eh... Lo va a llevar suelto... Eh... Para hacer deporte... Pues la trenza... Y eso... O así... Para dormir... La trenza... Y así... De fiesta... Lleves... Así... Eh... Y pues... Mi moquillaje... Para formar... Más o menos... Eh... Así... Bueno... Y... Para bañarte... Eh... Un moño... Venga... Y para bañarte... Un moño... Eh... Te voy a poner unas gafas de sol... ¿Eras? No... Así parece una viuda... No... Eh... Así... Está gafas de sol... Je... Así... Entonces... Eh... Digamos que... Pues... Y es más preferible algo... Si oscuro y demás... Entonces... Pues no sé... ¿Qué le podemos poner? Eh... Mmm... Mmm... Un vestido... Mira... Son unas cosas de estas... Le pega... Bastante... Y esos zapatos... Así... Eh... Formar... Formar... Si que no va... Tampoco va a ser... Lo va a ser antes del universo... Eh... Pero no va a ir hecha nada... Entonces... Si que la vamos a poner... Pero... A ver... ¿Cómo? Eh... Yo creo que le... Le voy a poner... Eh... Le voy a poner... Eh... Una... Una camisa así... No sé... Así... Eh... Una falda... Es negro... La falda negra... Y esto... A lo mejor queda mejor así en hila... No va mal... Va guapa... Como yo esto no lo veo feo así... Y zapatos... Un tacóncito... Pero bajo... Tampoco es que sea muy... Eh... No quiero que aparente muy femenina... ¿Vale? Es decir... Yo no quiero dar una personalidad a cada... Símito de eso... Entonces... Ella por ejemplo... No quiero que sea... Eh... Esa característica que tampoco sea muy femenina... O sea... Si... Que lo sea claramente... Pero que no sea... La típica... Entonces para dormir... Mira... Esto sí te lo voy a dejar así... Eh... De fiesta... De fiesta... Esto ya no... Esto te lo voy a cambiar un poco... Eh... Le voy a poner... Mmm... Así... Y... Zapatos... Eh... Botas estas... En blancas... Eh... O no... No sé... Le pongo los mismos zapatos que... Que antes... Que antes... Los stagones estos... Y pantalones... 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 Le pongo... Eh... Esta falda... Venga... Esta falda... Entonces para formarlo así... Y fiesta va así... Bueno... No... En realidad le voy a poner pantalones porque... Ahí cambio... Y no... Eh... Así... En la zona de vaino... Y... Traje de baño... Yo creo que... Traje de baño... Si le voy a dejar a este... Creo que sí... Si le voy a dejar a este... Eh... Y ya está... Así la voy a dejar... Eh... No va mal... Va guapa... Como ya quiero decir que... Es antiguo... Que le quiero dar esa personalidad... Pues... Ya está... Eh... Vale... El ordenador tiene una interacción que permite... Doctor... Me vea un niño... Si... Ya... Bueno... Vamos a... Eh... Vamos a... Perdón... Eh... Pues vamos a... Seguir... Con estos... Eh... Ya... Ya... Vamos a... Vamos a empezar a... A que se conozcan más... Y eso... Entonces... Ve ahí... Y tú... Eh... Ve ahí... Y la tele se ha roto... Eh... Voy a repararla... Así... Reparar... Eh... Va a repararla... Entonces... Más opciones... Amistoso... Leerar el día... Eh... Más opciones... Amistoso... Conocer mejor... Son los dos activos... Lo cual... O sea... Activos... Eh... Que me gusta hacer deporte... Eh... Pues... Vamos... Ah... Yo creo que congenian bien... No lo sé... ¿Quién viene? Otra vez y ya... Vienen pijama todos los días... Eh... Entonces pues... Vamos a... Ahí Lucía... Vete... Eh... Pues hacer amistad y demás... Eh... Amistoso... Elogio sincero... Eh... Erika ha obtenido las siguientes piezas de mejora... Piezas para mejora común... Vale... Eh... Pues... Limpia esto... O bueno... Busca piezas... Eh... Y pues que más... Ah mira... Ya lleváis bien... Bastante... Varias empresas adonaron... La adonadilla y empujaron para sus orgullosos propietarios... Pingo... No entiendo eso... Eh... Preguntar sobre soltería... Ya tenemos 5.000 ahí... Eh... Está bien... Ah... Vale... 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 Lo tuyo... Eh... Practicar... Practica... Que te quedan 23 minutos... No vas a llegar a tiempo... Pero bueno... Eh... Por intentarlo ahora... No pasa nada... Este es el nivel... 2... No vas a llegar... Eh... Entonces... Pues... Pues... Ya has empezado a... A... A ligotear... A ligar... Con ella... Bueno... Confesar la atracción... Confesarle que te gusta... Ah... No le ha gustado... Vaya... Vamos a ir muy rápido... Amistoso... Uy... O si... No se... No se si le ha gustado... Eh... Bryce... Yo creo que las debes de dejar... Déjalos... Eh... Entonces... A ver... Ponte a... Romántico... Usar... Frase de ligoteo... A ver si le gusta... No le gusta... Vaya... Vamos a tener que salvar la situación... Salvar la situación... Vale... Pues vamos a hacer más... Más amistad con ella... Realizar el choque de caderas... Están las dos vigorizadas... Vale... Eso sube... Bastante creo... Eh... Disculparse... Amistoso... Eh... Dar abrazo... No se si quiera... Porque es así ella... Cotillear... Si si quiere vale... Le da un abrazo... Eh... Amistoso... Más opciones... Preguntar como la ha ido el día... Y a quien le llaman... Ah... Tú que te tienes que ir a trabajar... Vamos... Vete a trabajar... Vete... 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 Corre... Eh... Tienes que ir a trabajar... Corre... Uh... Mmm... Vale... Entonces... Carnish... Vamos a... A ver... Que tal... Amistoso... Eh... Pesada admiración... Amistoso... Más opciones... Eh... Motivar... Motivarle... Amistoso, contar secreto, amistoso, entusiasmarse por internet, amistoso, contar historia cautivadora. Dilema musical, el anuncio del taladro eléctrico con la tonadilla de Anne. A punto de emitirse cuando ésta se da cuenta de que hay un anuncio de desodorante femenino con una melodía similar. Y lo que es peor, ahora mismo no recuerda si la escuchó antes o después de componer la suya. Anne puede alertar al cliente o esperar que nadie lo note. Alertar al cliente, a ver, ¿eso qué ha hecho? No, no sé. Eh, no voy a leer eso. Eh, bueno, entonces, romántico. Erogeo de aspecto. Eso a lo mejor me siento muy mal. Vale, le sienta bien. Romántico. Eh, ligar. Eso ya no le va a sentar tan increíble. Ah, sí, 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 le va a sentar tan bien. Eh, eh, lo que da aspecto otra vez. Ligar. Déjate a este. Eh, y a ver. Pues haz, hazlo tú. Y, vale. Entonces, bueno, vamos a seguir. Déjate tú. Eric, vete de aquí. Ah, bueno, ¿has comido? Sí, sí has comido. Limpia el plato y ya está. Eh, tú ya has vivido tu, esto romántico. Eh, romántico. Ligar. Ah, bueno, eres tú el que está aquí hablando. Déjalos. En paz. Déjalos. Ponte a ver la tele, ver el canal. Estación. O. Ya, ya empieza a ligar y a enamorarse y demás. Eh, romántico, confesar la atracción. A ver si eso le gusta. No, no le ha gustado. Vaya. Uf. Ah, bueno, es que no sé. Ya, ya empezamos a... Romántico, salvar la situación. Bueno, yo creo que hemos hecho bastante ya por hoy con ellos. Ahí. Eh, vete a usar el váter y luego vienes a comer algo. Eh, mira, hay una tarta. Mira, está ahí el marido de Begoña. Vamos a tener el cumpleaños. Vale, no. Eh, no. Me dejaron de tontería. Coger un trozo. Eh, y tú, Carnish, cojo tu trozo. No, eso no. A ver, coger un trozo. Y se ha ido ya. Vale, perfecto. Entonces, pues, no voy a seguir. No voy a forzar más. Porque entonces, al final... Entonces, voy a dejarlos ahí. Y Bryce, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces, Bryce? Eh, ponte a ver la tele o algo. Ver canal... Eh, deportivo. Da igual. Me parecía ver una mariposa volando por aquí. No creo que estuviese... Eh, se rompe todo aquí. Vaya. A ver, reemplazarnos. Mmm... Fregar eso. Quería que lo reparase, pero bueno. Gastando dinero por tonterías. Vaya. Eh... Pues ahora limpia eso, por favor. Señorito. Y tú... ¿Qué haces? Eh... Vale. ¿Vas a jugar con la planta vaca? No. Vamos a dar baño. Vamos a dar baño. Eh... Entonces. Tú... A ver. A ver. Ha traído hoy a casa 363. Y por si fuera poco, ha rendido estupendamente. Vale. Eh... Pues, Ani. Ya... Yo creo que cuando llegue... Ah... Vale. Me ha interrumpido. Eh... Bueno. Entonces. Yo estoy pensando que... Bueno, pronto... Bueno, la verdad es que no. Porque yo creo que si aguanta, pues aguanta. Y ya está. Si no, la vamos a tener por aquí dando el puñón. Y no. A ver. Ponte a practicar un poco antes de acostarte y eso. Eh... Y este ya se ha costado. Pero seguro que tiene cuentas pendientes por ahí que hacer. Bueno, no da igual. Eh... Pues... Creo que voy a dejar aquí este episodio. No ha sido muy largo con el episodio. Pero... Lo voy a dejar aquí ya. Eh... Bueno. Muchas gracias a todos los que lo hayáis visto. Y nos... En el próximo... Eh... Con ellos... Pues seguiremos avanzando en la relación de estos dos. Vale. A ver si ya consiguen enamorarse y demás. Eh... Tú... Pues a ver si conseguimos que llegues ya. Mira. Espera. Vas a llegar ya. Eh... Al nivel... Tres. De piano. Sí. Ya está. Ya estamos en el nivel tres. Y en 17 horas pues vamos a ascender al nivel seis. Y tú completar dos trabajos como autónomo. Tú lo podríamos haber hecho hoy y has estado ahí dando el follón. Uff. Que... Cómo me molesta eso. Pues ahora... Se ha roto esto. Pues ven a repararlo. Mira. Es que tú eres una mezcla de un viejo... Es decir... Un viejo entre... Gordo y entre... Fuertote por decirlo así. Y eres algo raro. Bueno. Eh... Arregla eso. Y pues nada. Nos he obtenido. Vale. Eh... Bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Y ya hasta la próxima. Adiós. Adiós.